La rabia de Dios Coro iba en aumento porque en Nicomedia su reputación estaba por el suelo debido a la desobediencia de su hija Bárbara que contra viento y marea se empecinaba en sostener su fe cristiana y su vergüenza era mayor por el hecho de que en la ciudad él tenía fama de ser el defensor más fanático de los dioses paganos a los que ofrendaba sacrificios semanalmente y como ella se negaba sistemáticamente hacia lo mismo se sentía humillado hasta la médula por lo cual después de que él mismo la presentara a los tribunales y los jueces la condenaran a la decapitación porque no pudieron someterla mediante torturas y vejaciones inimaginables de las que siempre salía ilesa pidió autorización para ser su ejecutor y tras serle concedido ese dudoso privilegio la condujo a una colina cercana a Nicomedia seguido de una turbiracunda que pedía a grito su muerte y con ínfulas de vencedor el desalmado padre le cercenó la cabeza de un tajo sin asomo de compasión dejó abandonado el cadáver y comenzó el descenso entre los víctores de la morbosa aglomeración pero no había caminado más de 500 metros cuando del cielo azul y sin nubes se descolgó un alucinante rayo que con puntería de francotirador dejó muerto en el acto adióscuro y el trono apocalíptico que siguió a la centella dispersó a la multitud despavorida y arrepentida en los días siguientes las conversiones se multiplicaron Bárbara nacida a principios del siglo III en Nicomedia hacia menor era una hermosa joven cuyo padre dióscoro alto funcionario de la administración romana y uno de los custodios más celosos de las tradiciones paganas quería a toda costa imponerle sus creencias pero la hermosa e inteligente muchacha lo cuestionaba sobre la legitimidad de esos dioses a los que ella calificaba de burdas hechuras humanas esa actitud altanera según dióscoro no podía tolerarla pues menoscababa su ascendencia social por lo que castigó a Bárbara encerrándola en una confortable torre para alejarla de las miradas de todos y especialmente de la luz de pretendientes de toda la haya porque era muy hermosa que la querían por esposa dado que él tenía reservada a Bárbara para pactar mediante matrimonio alguna ventajosa alianza política al más alto nivel del imperio y como la consecución de ese objetivo estaba supeditada a una esmerada educación a la usanza de la corte solo permitía el ingreso a la torre de los más calificados preceptores de Nicomedia entre los cuales al parecer se coló un piadoso cristiano discípulo del sabio Orígenes que no solamente le aclaró sus inquietudes sobre los ídolos paganos sino que la evangelizó y al poco tiempo subrepticiamente Bárbara se bautizó y se adentró en las sagradas escrituras y en el misterio de la Trinidad como no podía exponer públicamente su fe decidió aprovechando la ausencia de su padre que cumplió una misión del Estado en otra provincia romana agregar una tercera ventana a las dos ya existentes en la torre para completar la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y así se lo explicó al iracundo dióscoro cuando a su regreso le pidió explicaciones y para que no quedaran dudas Bárbara se declaró cristiana y por lo tanto le recalcó que jamás aceptaría ningún esposo diferente a Cristo en el año 235 el desesperado dióscoro que no pudo persuadirla ni inducirla y mucho menos disuadirla la maltrató físicamente hasta dejarla de cama pero la obstinada Santa Bárbara aceptaba todo en silencio con una dignidad desafiante que exacerbaba aún más a su atormentado padre quien impotente ante el coraje de la doncella que apenas contaba 18 años optó por denunciarla ante los tribunales y durante el juicio Santa Bárbara defendió con tal brillante su condición de cristiana que buena parte del auditorio se bañó en llanto y se convirtió pero no logró ablandar la dureza de los jueces que la mandaron a azotar luego la revolcaron en una cama de cerámicas cortantes le cercenaron los senos y la arrojaron a una oscura mazmorra de la que la sacaron sana al otro día y entonces los magistrados le aplicaron otra tanda de suplicios que no le hicieron mella a Santa Bárbara en vista de ello ordenaron su decapitación y Dios coro para enjuagar su reputación se ofreció de verdugo y una vez consumada su misión un rayo le cobró el demencial felicidio Santa Bárbara fue elevada a los altares por el Papa Pío V en 1561 por eso hoy 2 de diciembre día de su festividad pidamosle a Santa Bárbara que nos preserve de los rayos de la intolerancia religiosa Santa Bárbara estaba pensando en buenas tardes buenos días buenas noches bueno según la hora el sitio de la hora que me esté viendo una canción que me gustaba mucho que yo pensaba que era muy católicita pero que no que viva chango que viva que viva satanás y una santa bárbara bendita y baila y que viva chango y huepaje y huepaje es que son música santera los santeros de Cuba para no tener persecución a todos sus ídolos les pusieron nombres de santos católicos ese es el golcito y ese de e e e ua babalú a ye cua hueca cua cua babalú a ye cua son puros cantos ritos invocando espíritu cuando usted esté nien nien uan an an acuérdese que está bailando música para satanás señor así de sencillo en el minuto de Dios mire yo nunca he podido encontrar esa predica pero una vez a mí me encantaba la música de señor reutilio ahora no la escucho y toda la música de Dios decía que es genia esos son los santos de la santería ya quedaron dateados ya quedaron informados ahí a ustedes si le quieren comer a doña bárbara y reutilio la santa nuestra la decapitó el papa por declararse cristiana el papa lo mata un rayo persecución es que esto de ser cristiano no es no más dice pungar a jesús me mandó a liberar y yo soy el superapóstol y me pusieron a nombrar porque soy líder de esta iglesia entonces a votar por este y camine todos para acá y traemos a un fulanito y que nos haga el milagrito satanás y el cachudo haciéndoles milagritos y la gente convencida cuidadito cuidadito ya se les contó ya se les advirtió ustedes ya saben entonces hoy es el día de la esclavitud mire a propósito día internacional de la abolición de la esclavitud hoy en día hay mucha esclavitud hasta religiosa hay gente que tiene la fe la religión como una esclavitud no subimos para hacernos libre no para estar ahí tener al pastor en la nuca en la iglesia y todo el mundo controlándolo eso no es de dios día internacional de la abolición de la esclavitud día internacional de las personas con discapacidad mañana día internacional del médico mañana día del cine 3D 3 día mundial del uso de no plaguicidas el 3 día internacional de la euskera día europeo el síndrome de marfan 4 día internacional de los bancos hay don gilinski único país del mundo donde los bancos se quiebran y el pueblo paga impuestos para que sus verdugos los cojan y los lleven 4 de diciembre día internacional del guepardo 5 de diciembre día internacional de los voluntarios 5 de diciembre día internacional del suelo 6 de diciembre día de la constitución española 7 de diciembre día internacional de la aviación civil 8 de diciembre día de la inmaculada concepción ayer compré en el centro una bandera más de linda para poner el 8 de diciembre el día de la puri limpia y no es la noche de las velas no es el día de la vela el día internacional de la vela no 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 es el día internacional de la vela es el día del alumbrado De la Santísima Virgen María Ahoritica estaba escuchando noticias Se están cumpliendo 28 años de la muerte de Pablo Escobar Y hay gente que lo venera como un ídolo 4.000 muertos dejó Calculado, ¿no? Y también hablaba el Padre Derrú De la Comisión de la Verdad Que en el Canal del Dique, en el Río Magdalena Se botaron alrededor de 2.000 cadáveres Lo dejo ahí Solo saquen ustedes sus propias conclusiones Piensen, reflexionen, mediten Si vale la pena un acuerdo de paz O seguimos dándonos chumbimba Bueno, déjeme que usted dice ¿Qué es lo que miro aquí atrás? Pues es que tengo la pantalla ya Entonces, no les había listado la Palabra de Dios San Mateo 7, 21, 24, 27 Aquí está Vamos a entrar de una vez con la Palabra de Dios Para reflexionar ¿Qué nos dice esta Palabra hoy? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor Entonces dieron contra aquella casa Y la arrasaron completamente Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la que edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Bueno, la Palabra de Dios cantada Eso es un canto que me aprendí por allá En mis épocas de grupo de oración De la renovación Grupos que me trajeron mucha alegría A mi vida Y mucho crecimiento espiritual Padre Andemar Mis queridos hermanos y hermanas Hoy es jueves Un día muy especial Para orar por la iglesia Para orar por los sacerdotes Para orar por las vocaciones Y hay que pedirle mucho al Señor Que nos regale el Espíritu Santo Para cada día encontrar caminos De escucha De comunión Y de participación Y desde luego de misión En esa iglesia Que queremos que se renueve No por el impulso humano Sino por la fuerza del Espíritu Santo En esta semana de la escucha Quiero invitarnos para que tomemos El Evangelio de San Mateo Capítulo 7 Versos 21 al 27 Digamos juntos Señor Jesús Yo te abro la puerta de mi corazón De mi vida Y te recibo Como mi único Señor y Dios Acepto tu voluntad Sea la que sea Con tal de que ella se cumpla en mí Te entrego el gobierno de mi vida De mi casa De mis asuntos Ahora y por siempre Amén Hoy el Señor Hoy el Señor nos recuerda Que la espiritualidad cristiana Y la vivencia cristiana No consiste en mucha oración No consiste en prácticas religiosas externas No consiste en una liturgia Sino que consiste en la obediencia Al mandato del Señor Y por eso La escucha Va unida a la obediencia Yo escucho al Señor Y le obedezco Escucho al otro Y le doy importancia No todo el que me dice Señor Señor entra al reino de los cielos Sino aquel Que cumple la voluntad del Padre Y como conocer la voluntad del Padre Si no es mediante La escucha orante La escucha a través de la palabra de Dios Y entonces esto va a dar pie A que Jesús Nos haga una catequesis Sobre la construcción de la casa Una casa cimentada sobre arena O sobre bases sólidas Cuando construimos sobre arena Es porque caemos en la superficialidad Cuando construimos a nuestro amaño A nuestro antojo Pero una casa construida sobre roca Es construida sobre Cristo Jesús El gran fundamento Yo quisiera preguntar Y que nos preguntemos Si nuestra casa Está construida sobre los valores Sobre la fe Sobre la vivencia cristiana Y ella Nace Del conocernos Del escucharnos Del compadecernos Del aprender a dialogar Que a veces es tan escaso Por eso De los retos que hemos hecho esta semana De escucharnos en la casa De compadecernos del otro Yo quisiera invitarlos A que saquemos Un compromiso ¿Cómo puedo yo Ayudar a transformar mi casa? Mi parroquia ¿Cómo podemos edificar todos juntos? Sobre rocas firmes Y no sobre arenas Movedizas De competencias Desleales De búsqueda De poder O de ser vistos O de una simple Superficialidad De las cosas ¿Cómo puedo yo ayudar? Porque puede ser Que Haya dicho siempre Que mi familia está mal Por culpa de este Mi parroquia está mal Por culpa de aquel Y puede ser Que yo sea responsable Puede ser Que yo tenga Hoy Una idea De cómo salir adelante Cómo construir Familia En la casa Y cómo construir Familia Desde la parroquia Muchas veces Hemos emprendido Proyectos Que se han caído Ha caído la lluvia Y los ha derrumbado ¿Cómo hacer Para ser firmes En la fe? ¿Cómo hacer Para vivir De verdad El evangelio? Es la pregunta Que tenemos que hacernos Busquemos un compromiso Y ese es el reto De este día Señor Jesús Vacíame de mí Lléname de ti Y haz de mí un don Para ti Y para mis hermanos Que el Señor Y la Santísima Virgen María Nos bendiga Nos acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Unidos siempre En la oración Gracias Gracias una vez más Al Padre Aldemar Por explicarnos Bueno Así claritico El evangelio del día Ir entendiendo La palabra de Dios Qué maravilla ¿No? Cómo nos va Hablando de compromiso De dejar de estar Echando culpables De más bien Trabajar Bueno miren Voy a aprovechar Voy a entrar en Una frase Para cada día Esto que le gustó Tanto a un profe Amigo mío Profe Serrano La evangelio La evangelio Gaudium Quiero que les diga Ya se me olvido Qué quiere decir Evangelium Gaudium Ay La grandeza del evangelio La alegría del evangelio Vamos a ver aquí La alegría del evangelio Ya voy aprendiendo Ya voy aprendiendo Hoy es dos Hoy es dos Yo empecé ¿Cuándo? Bueno Hoy es dos Pero hoy vamos a trabajar La tres Ay mire Verdadera alegría Mire El tema de hoy Tan bello Verdadera alegría Así porque ya Trabajamos la de la Pascua Bueno Entonces déjenme aquí Porque se las voy a pegar Puedo decir que Los gozos más bellos Y espontáneos Que he visto En mis años de vida Son de las personas Pobres Que tienen poco A que aferrarse Ojo Porque yo tengo amigos Que manejan Los que están En las iglesias evangélicas Generalmente manejan El evangelio De la prosperidad Conviértase a Jesucristo Y tápese de plata No Eso no es así Convertirse a Jesucristo No es para taparse de plata Es para vivir la vida Dignamente Que es diferente A la manera de Cristo A la manera de Jesús Ah bueno Entonces Eso es otro cantar Y A propósito Lo que nos dice Despegado No estar Por ejemplo Ahora la gente Pegada de los cuatro ladrillos Ay Esta pareja Este muchacho Canta Ustedes lo han visto Cantar en la iglesia Mauricio lo han visto cantar Yo Las últimas veces Que estuvo cantando O que yo estuve Fue Al lado de la iglesia De De Cádiz Mire Los atracaron Les propusieron un negocio Llevaron la plata Por la saldaña Yo no sé No Si usted hace un negocio Pida cuenta O pida un cheque de gerencia A ver Acá está Mauricio Que canta con su esposa Está recién casado Les robaron Bueno Afortunadamente No los Lastimaron pues Físicamente Pero les quitaron La platica A Diego Mauricio Martín Y Laura Llevaron la platica Por la saldaña Y era un atraco Por favor Tengan cuidado Les quitaron Hasta las argollitas De matrimonio Entonces pues ellos Que se les puede ayudar A ellos Muy fácil Contratándolos ahora Para las novenas De aguinario Ellos cantan En las misas Las novenas En los grados Ellos animan fiestas Entonces Para que los contraten Entonces ahí le voy a poner El teléfono de Diego Mauricio Ahí lo voy a poner Para que ustedes Lo contraten Porque esa es la forma De ayudar Que chévere Pues en medio de todo Darle gracias a Dios Que les preservó la vida Porque ahora Lo matan a uno Por cuatro pesos Entonces Don Mauricio Rodríguez Voy a ponerles ahí Contrataciones Voy a poner la historia Para que ustedes la lean Pero Me interesa más que todo Que los contraten 322 390 5307 Ahí les pongo el número 322 390 5307 Y bueno Para ayudarle a Diego Mauricio Y a su esposa A salir de este mal momento De este momento Tan difícil Que acaban de pasar Los atracaron Y bueno Bendito Dios Que La plata se recupera Es muy duro Porque eran Un semilloncito Eran los ahorritos Para comprar su carrito Para él poder trabajar Pero bueno El Señor Les ha de proveer Mire La historia de Radio Zutatensa A propósito La historia de Zutatensa Es muy bella Y los que estudiaron Muchas personas Aquí eso se acabó Porque Ahora la radio Mire La voz del Tolima Y muchas emisoras Las contrató el gobierno Para dictar clases Mire La historia de Radio Zutatensa Monseñor José Salcedo Acción Cultural Popular Mire Por Cartillas Mire Mire La historia Ahí está toda la historia De Radio Zutatensa Es que es larguísima Maravilloso Hola Miremos A ver Bueno Pero es que no bajé El video Voy a ver si les tengo Algún video para hoy Porque les podría Buscar la historia De radio Bueno Mientras busco La historia De Radio Zutatensa Mire El turismo Mire La gente va allá Porque la emisora Está como nueva Para la gente Conocer ese proyecto Eso fue a nivel mundial Philly regaló radios Bueno Eso fue maravilloso Entonces El legado La revista Controversia Hizo un informe Sobre el proceso de paz Yo quiero que ustedes Lo miren Es muy bueno Ese tema Mire A propósito De todas esas mortandades Tan horripilantes Ay Paloma dijo Que no quería volver al congreso Porque la gente la odiaba Todos me odian Nadie me quiere No nadie la odia Lo que pasa es que Usted es mala gente Y por eso es que Una niña pupi De rancio abolengo Payanes Que un día le picó la arepa Y dijo Ay Quiero ser Congresista Pa Cómpreme una curul Y se la compraran Porque la niña pues Pues quería ser congresista Bueno Mire Ahí está Implementación de los acuerdos de paz Cuatro años de camino Es una evaluación muy juiciosa La paz en Colombia En un incierto entorno internacional La reincorporación En clave de fortalecimiento Aproximaciones al derecho de la verdad Los que saben de eso Ahora que hay un congreso de juristas En Barranquilla Dicen Que el modelo de Colombia Es modelo internacional De lo que es el proceso de paz Porque aquí De una vez se hizo comisión De la verdad Lo que pasa es que Los que les interesa El negocio de la guerra O a los que no les interesa Que se sepa la verdad Porque todo mundo quiere Que los guerrilleros Mire Hoy hay un evento De ocho a doce Les voy a colocar ahí Mire, vea La iglesia Defendiendo la vida Es que eso es lo que hace La verdadera iglesia No pueda como muchos Tristemente Muchos Sacerdotes Andan apoyando A políticos De turno No, 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 no Ahí les Ahí les voy a colocar Ay, ¿dónde está el link? Bueno, la comisión episcopal De promoción Y la defensa de la vida Foro virtual Humanización En la atención médica Ay, yo creo Que yo tenía ese Voy a ver si lo tengo aquí Ay, Jesús Bueno Es un foro Sobre la atención médica Sobre la humanización Terrible, ¿no? Que es que haya Que humanizar la salud Entonces luego No se supone Que la salud es humana No se supone Pues uno supone eso, ¿cierto? Que la salud es que humana Pues uno supone eso Pero Vea Es que un foro Para humanizar la salud Yo no Yo nunca he podido entender Por qué Hay que humanizar la salud Si yo supongo Doy por sentado Creo Asumo Pues que la salud es humana Pero Pero no Voy a A mirar A ver si tengo el banner Para mostrárselo Y el link Es que no encuentro el link Bueno Yo se lo voy a publicar A las ocho y media Cuando empiece el evento Estén pendientes de mis redes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No encuentro Yo pensé que se había copiado el banner Pero no La comisión Ah, es que creo que esto me llegó Por Por correo Bueno, la comisión episcopal De promoción y defensa de la vida Y su presidente Monseñor Francisco Antonio Ceballos Lo invita acordeamente A participar del foro Virtual Humanización De la Atención Médica Un foro que se va Ah, bueno Ya hay un formulario Bueno, si es por Zoom Yo lo cuelgo Y si puede Yo lo colgaré ahí en las redes No se preocupen Mire Las monjas De la época medieval Reciclaban Mire Qué tema tan bonito Para los que piensan Que la iglesia es retrógrada Ellas hacían Pergamino Como forro De cada uno de los vestidos Encontraron fragmentos De pergaminos reciclados Cuando los observadores Cuando los conservadores Se dispusieron a examinar Los vestidos hechos por monjas Del norte de Alemania A finales del siglo XV Para vestir las estatuas Del convento De los días festivos No sabían la sorpresa Que les esperaba Como forro de cada uno De los vestidos Encontraron fragmentos De pergaminos reciclados Pertenecientes A manuscritos litúrgicos Por lo visto Según informa De Converjor El pergamino Era usado Para conseguir pliegues Como de cortinas En la piel del tejido Y para endurecer Los dobladillos De las prendas Qué tal O sea que El reciclaje No es nada nuevo Aquí reciclamos El agua de la lavadora Y estamos empezando A trabajar La clasificación De las bolsas de basura Por colores Bueno Ahí les dejo El tema de las monjas Que reciclaban Para que ustedes Lo lean Ah mire Vamos a Bueno Voy a colocar Todo lo que tiene que ver Con Cuando preguntan Que si Dios creó El infierno Entonces un obispo Hace la Catequesis Entonces le voy a colocar El tema Cuando dicen Que no Que es que Dios Hizo el infierno No Dios Bueno Yo no voy a dejar Que lean 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 Ah mira Ahí está el tema Y Que es la caída De los ángeles Miremos a ver Que Si este video Parece que está como Número 74 Del compendio Del catecismo La pregunta es Que es la caída De los ángeles Y responde Con la expresión La caída De los ángeles Se indica Que Satanás Y los otros demonios De los que hablan Las sagradas escrituras Y la tradición De la iglesia Eran inicialmente Ángeles Creados Buenos Por Dios Que se transformaron En malvados Porque rechazaron A Dios Y a su reino Mediante Un libre E irrevocable Elección Dándose Origen Al infierno Los demonios Intentan Asociar al hombre A su origen Contra Dios Pero Dios Afirma en Cristo Su segura Victoria Sobre el maligno Bueno Nosotros generalmente Cuando hablamos Del primer pecado Solemos entender Por el primer pecado El pecado De Adán y Eva Pero claro No es difícil ver En el relato De ese primer pecado Que allí había Una voz seductora Que intentaba Adán y Eva Tentarles Hacia el pecado Y esa voz seductora Es la de Satanás Y los ángeles caídos O sea que antes De ese primer pecado De Adán y Eva Hubo una primera caída Una primera caída De los ángeles Es el concilio Cuarto de Letrán El que Da la siguiente descripción Que es muy Pues muy exacta Que la voy a leer El diablo Y los otros demonios Fueron creados Por Dios Con una naturaleza Buena Pero ellos Se hicieron A sí mismo Malos O sea Es decir Existe En el plan de Dios La creación De los ángeles Seres espirituales Libres Personales Son seres personales Angélicos Que han sido llamados A glorificar a Dios Como nosotros También la finalidad De su existencia Es la glorificación De Dios Entonces en el momento En el que Los ángeles Fueron creados Algunos de ellos Hicieron mal uso De esa libertad Porque claro Para poder glorificar A Dios amándole Hay que ser libre Y algunos de ellos Hicieron mal uso De esa libertad Revelándose Frente a Dios Fue un momento Dramático Obviamente Un momento dramático El momento En que esos ángeles Se rebelan Ante Dios Es una rebelión Total Plena Absoluta No es una rebelión En parte Entended que Que los ángeles Son un espíritu puro Y en ese sentido Cuando ellos Hacen una opción Es una opción De totalidad Por eso dice Aquí el catecismo Que su pecado Es radical E irrevocable Irrevocable Bueno Alguno preguntará Y eso Digamos En que pudo consistir Ese pecado No es muy difícil Intuir en que pudo consistir Si os fijáis De que manera Esos ángeles caídos Tientan a Dan y Eva Es fácil intuir De que manera Ellos también Habían caído En el libro del Génesis Capítulo 3 Versículo 5 Esa voz Que susurra Del diablo En Adán Dice de la siguiente manera Es que Dios Es que Dios sabe Que el día En que comáis De este árbol Se os abrirán los ojos Y seréis como Dios En el conocimiento Del bien Y del mal Es decir Que la tentación Que ellos sugieren Que ellos están intentando Inducir a Dan y Eva En la que ellos Habían caído Es en la pretensión De ser como dioses Es una pretensión De rebelarse Ante Dios El creador Es como no aceptar La creaturalidad No aceptar Su condición Su condición De criatura Pretender ser Dios Esa rebelión Es la que ellos También intentan Intentan Inducir Y en ese momento En ese momento Como dice el concilio Del letrán Ellos mismos Se vuelven malos Se vuelven malos Y en ese mismo momento Comienza el infierno No es que Dios Crease el infierno No, no Ellos mismos Al volverse malos Se crean En una condición Que es el infierno El infierno Es la condición De la rebelión Plena Frente a Dios De la rebelión Plena Y no es que haya Un defecto De misericordia Por parte de Dios El infierno Supone un defecto De misericordia Por parte de Dios En absoluto Es que Existe una Imposibilidad De perdón Porque existe Una imposibilidad De arrepentimiento San Juan Damasceno Dice una expresión Muy luminosa A este respecto Y es la siguiente Dice No hay arrepentimiento Para los ángeles Después de la caída Como no hay arrepentimiento Para los hombres Después de la muerte Es que un ángel Desde el punto de vista Metafísico Pues desde por lo que podíamos llamar Por la estructura De su propio ser Cuando hace una opción Es plena Absoluta Radical E irrevocable No existe No existe la posibilidad De arrepentimiento En él Por lo tanto No es que Exista una Falta de misericordia Por parte de Dios Sino una imposibilidad De arrepentimiento Que es lo que le pasa A los hombres En el momento En que fallecen Y su alma Se separa del cuerpo Y en ese momento Su opción Ante la acogida O rechazo De la gracia De Dios Queda eternamente Eternamente fijada Bien, es hermoso Como termina Como termina Este punto del catecismo Nos recuerda Que Dios Afirma en Cristo Su segura victoria Sobre el maligno Es verdad Que él es el mentiroso El homicida El que Tiene como único consuelo Como él Es como él Ha entrado en la plena desgracia En su rebelión Frente a Dios Pretende arrastrarnos también Su consuelo Es arrastrarnos también A nosotros A su estado De desgracia Pero sin embargo Sabemos que El poder de Dios No permite Que el poder Que el influjo del maligno Sea Sea absoluto Dios incluso Integra la acción del maligno En su providencia Dice Romanos 8 28 Que en todas las cosas Interviene Dios Para bien de los que le aman Incluso cuando somos tentados Por la acción del maligno Dios es capaz De reconducir De reconducir Esa acción del maligno Hacia su Designio De salvación Y de redención Hacia todos nosotros Bueno El Ibal Cuenta su testimonio Un testimonio muy bello Apostólico a Chipre Apóstolico a Chipre y Grecia Bueno Que el Señor lo bendiga Va como misionero de la vida Ay caramba Esta cosa dura mucho Para cargar Ah mire Ahí está Sara De Tatiana Aprendiendo a caminar Mire cuando Miren Un accidente cerebrovascular Venga a ver Ahí están Así Y ofreciendo a quien me rodearon Y me rodean Que tu vida es ahora Y es hoy Luego de esa pausa obligada Que tuve que hacer en febrero De este año En 2021 Por un accidente cerebrovascular Miro atrás Como en lo profesional Aprendí en cada una De las experiencias laborales A ser quien soy Y ofreciendo A quien me rodearon Y me rodean Lo mejor de mí No todo lo tengo registrado En mis fotos Pero ser docente Reportera Periodista de radio Locutora Presentadora Jefe de prensa Con grandes equipos De trabajo Junto a mi familia Y mis amigos Me han hecho fuerte Gracias a todos Los que durante estos años En Ibagué El Tolima Me aportaron E hicieron que lograra Las metas esperadas Me declaro infinitamente Agradecida con la vida No es fácil Pero tampoco es posible Y espero pronto Estar de nuevo al 100% Y así como yo Sigo dándola toda De forma sincera Reconociendo Lo bonita que es la vida Espero que quienes Hoy padecen los efectos De una enfermedad física O psicológica Puedan hacerlo Aprendí que aunque Las circunstancias Sean difíciles Y el camino empedrado Se puede caminar Hacia la meta Para ver crecer Y cumplir sus sueños A quienes te acompañan Y sobre todo Hacerte feliz Que testimonio El de Zahira Tatiana Ahí está Ahí se los coloqué Para que lo vean Y entonces Quiero aprovechar Que me encontré Por aquí Esta reflexión Miren Las cuatro esposas Veanlas ¿Cómo cae de bien Esta reflexión De las cuatro esposas A propósito Ahora que llega la navidad Miren Esta reflexión Es fuerte Pero es buena Vale la pena Párenle oreja Y vamos a ponerla A ver Roguemos a Dios Acá que esta internet Funcione Esta es la peor Esta es la peor equivocación Que cometen Los hombres Cuenta una antigua leyenda Que hace muchos años Vivía un poderoso emperador Junto a sus cuatro esposas La cuarta esposa Quien además Era la más joven Era su favorita Por lo que no escatimaba Gastos en complacerla Y darle los regalos Más costosos La tercera esposa Era de una belleza envidiable Por lo que el emperador La llevaba a las reuniones sociales Y a los bailes De la alta sociedad Para presumirla Su segunda esposa Era muy amable Y considerada Por lo que el rey Siempre acudía a ella Para pedirle consejos En último lugar Estaba la primera esposa Quien por ser la mayor Era la que recibía El peor trato del emperador Pues este la consideraba Vieja y vieja Pero Pese a sus desplantes La mujer siempre Fue leal a su esposo Una mañana Cuando el emperador Salió de cacería Sufrió un accidente Y regresó muy malherido Al palacio Al sentir que su momento Llegaba Mandó a llamar A sus cuatro esposas Con urgencia En cuanto las cuatro Estuvieron reunidas El moribundo monarca Levantó la mirada Hacia su cuarta esposa Y dijo ¿Morirías conmigo? ¿O por lo menos Me seguirías siendo fiel Hasta el fin de tu vida? A lo que la joven esposa Indignada ante tal petición Contestó Claro que no Soy joven Y muchos hombres Quisieran estar conmigo Acto seguido Abandonó la habitación Dejando al emperador Desconsolado Al ver que su esposa Favorita Se había retirado Se dirigió a su tercera Y segunda esposa Y les hizo la misma pregunta La tercera respondió Lo siento esposo Te amé hasta el fin De tus días Pero soy muy hermosa Como para andar Llorando a un muerto Por su parte La segunda esposa De quien era la más Sensata E inteligente Contestó Lo siento No puedes pedirme eso Sería egoísta Me quedaré a organizar Muertos funerales Pero después Me iré Pues ya soy una mujer libre Y dicho esto Ambas mujeres salieron De la habitación Dejando al hombre Más desconcertado De pronto De la oscuridad Salió una tímida voz Que dijo Yo si me iré contigo Mi amor El emperador Se quedó en silencio Un momento Y luego Reconoció a su primera esposa Quien siempre permaneció A su lado A pesar de todos Los malos ratos Que le hizo pasar En ese momento El gobernante Se dio cuenta De lo injusto Que había sido Y con lágrimas En los ojos Le pidió perdón A su primera esposa Quien al final de cuentas Fue la que siempre Permaneció a su lado En la vida Ocurre lo mismo Todos tenemos Cuatro esposas Nuestra cuarta esposa Es nuestro cuerpo Pasamos mucho tiempo Frente al espejo Y gastamos Cantidades industriales De dinero Tratando de vernos Más jóvenes Y bellos Pero al final Nuestro cuerpo No nos acompañará Más allá La tercera esposa Son los lujos Y las posesiones Que tenemos Trabajamos toda la vida Para tener dinero Pero al morir Nos vamos con las manos vacías La segunda esposa Son nuestras relaciones Amicales y familiares Las cultivamos Y fortalecemos Pero cuando morimos Nuestros seres queridos Llorarán un momento Y luego Seguirán con su vida Pero la primera esposa Aquella A quien siempre Despreciamos Y dejamos en último lugar Es nuestra alma Y precisamente Sella la que nos acompañará En la otra vida Cuida tu cuerpo Trabaja para darte Algunos gustos Crea lazos de amistad Y cariño Con otras personas Pero no descuides Tu alma Si no estás contento Contigo mismo No podrás ser feliz Con lo que te rodea Comparte esta historia Si te gustó Y recuerda De que te sirve Ganar el mundo Si para eso Vas a perder tu alma Es un texto bíblico Y así dice Isadora en la canción De que te sirve Ganar el mundo Si pierdes tu alma Que puedes dar A cambio de ella Si todo es de Dios De que te sirve Ganar el mundo Si pierdes tu alma Que puedes dar A cambio de ella Si todo es de Dios Bueno Ahí tienen Hermosa esa reflexión ¿No? ¿A qué le está usted gastando? ¿A cuál de sus cuatro esposas? Dice Vivir sin energía Mire A esta señora Recuerda La mamá De los niños Esta señora Que se ha hecho muy famosa Ah bueno Hoy quiero Antes de De la señora Esta que Con los hijos Que es una campesina Que no tenía luz Con un youtuber Ya terminó su bachillerato Este Cuatro de Diciembre Se ordena Fray Felipe Serrano Quintana De sacerdote Su primera misa Será el domingo Cinco de diciembre A las tres de la tarde Ustedes no saben El mérito que tiene La primera misa De un sacerdote Si pueden darse Ese regalo Asistan Los invito Y mire la historia De esta familia Bueno vamos a ver Cómo nos va Con Con la historia De esta familia Que les pusieron energía Tantas personas Que viven sin energía En el campo Sin luz Sin Qué tristeza Bueno regálenme A ver voy aquí Quise que saltar el anuncio Vamos a ver si podemos ver Esta historia Mire El día de hoy Vamos a ir De una vecina Que ya habíamos ido A entregarle Un regalo Y el día de hoy Vamos con otra sorpresa No se lo pierdan Esa familia Les van a gustar Ustedes Si quieren mirar Cual es la sorpresa Cojan Y sigan Mirando el video Para que puedan saber Bueno amigos Aquí vamos a ver La vecina Omega No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Buena Te va al frente Lo que se me amayo Ven a Esis Esis Para mí es un sueño Tener energía Y pues la verdad Yo he buscado ayudas Y es un sueño Llegar a tenerla Y mi última opción Fue buscar a Nubia de hijos A ver si ellos Me podrían ayudar Para poder tener energía Las condiciones económicas No son las mejores Y pues la verdad Trato de que por lo menos Mis hijos tengan Como tener luz Y puedan realizar sus tareas Vamos a ver el terreno Y ver que necesitan Para que a través Páneles ojeras Puedan tener acceso a energía Ay gracias Gracias de verdad Son las ganas de seguir Son las ganas de luchar Y sé que van a haber propiezos Muchos Y Dios me tiene preparado Algo muy maravilloso Y una de esas cosas Es que María Fernanda Es una niña muy viciosa Y Matías es mi caballero Que él dice Mami yo te protejo Y no voy a agradecerles a ustedes De verdad Estoy todo melancó Gracias Ahorita le van a explicar Que siempre ha sido como Esperar y esperar Y aplazarnos Pues por la situación En la que estamos Pero de verdad Es una muy muy gran ayuda Para nuestro futuro Bueno básicamente Lo que estamos haciendo Es armando la base Para poderla subir al techo Y acá es donde van a ir Anclados los paneles solares Bueno amigos El día de hoy Ya terminamos de poner Terminaron de poner el panel solar De la luz A Rosalba Ya Rosalba tiene de hoy para arriba Para tener su energía Y alumbrarse Para nosotros es una alegría Muy grande Que por medio En queridana.com Estamos en Black Friday Con dos por uno En el plan primer Da clic al botón Por medio de nuestro canal Se pueda beneficiar Muchas familias campas Les quiero presentar mi panel Y este otro Que este lo programo Se prende más o menos A las seis de la tarde A las nueve de la noche Pues ya Ya el solito se apaga Y pues nada Estoy contenta Feliz Con la señorita Juliana Se estuvo buscando Una empresa Para que nos apoyaran Con esta noble causa Queremos aprovechar Para darle el agradecimiento A la empresa de NETIUM Por esta noble causa Yo quiero darle gracias A Nubia de hijos A la señorita Juliana Y a NETIUM Por esta gran Pues gran regalo Porque para nosotros Ha sido un regalo Tener ya luz solar Gracias Este es un inversor solar Que básicamente Lo que hace es que Toma la energía De los paneles Y la convierte en energía Pues para todos Los electrodomésticos Que ustedes tienen En la casa Él tiene dos maneras De trabajar Por así decirlo La energía Coge por dos caminos La entrega A los electrodomésticos Y la que no alcanza Nada a gastar Los electrodomésticos Fue a consumir Pues se van a ver O se va a almacenar Como tal en las baterías Entonces por eso Es que ustedes Cuando ya no hay Radiación solar Aún así Siguen teniendo energía Porque las baterías Guardan esa energía generada Y la transforma En energía Para los electrodomésticos Para los bombillos Y la nevera Y demás Es totalmente automático No hay que hacerle Absolutamente nada Él trabaja solito No hay que apagarlo No hay que prenderlo Digamos que Lo que ustedes Me explicaban Del granizo En los paneles solares O digamos Las tormentas eléctricas No les recomiendo Apagarlo Porque él Tiene protecciones internas Para esos casos O sea Él es un aparato Que está diseñado Para esas circunstancias Y para ese tipo de trabajos Vivimos en este lugar Pues por condiciones Que nos tuvimos Que venir a vivir A solo una piecita Y esa piecita No contaba Con los servicios básicos De una vivienda No teníamos agua No teníamos electricidad No teníamos baño No teníamos casi nada Solo lo que es la pieza Y era bastante complicado Porque pues teníamos estudios Y todo Todo Teníamos muchas cosas Y no tener esos servicios básicos Nos dificultaba muchas cosas Vivir sin luz Fue un poco difícil Para estudiar Teníamos que hacerlo Solo los días No podíamos hacerlo en la noche Porque las velas No alumbraban lo suficiente Y solíamos acostarnos Muy temprano Porque sin electricidad No había mucho realmente Que hacer Simplemente todos Estábamos en la cocina Improvisada Haciendo la cena Y ya luego apagábamos las velas Y nos íbamos a ver Era un poco difícil Porque con los estudios Uno podía estudiar A mí me tocaba muy difícil Porque tocaba subir Y como había problemas arriba Era muy difícil Para mi hermana Y para mí Me rechazaban y todo Pero entonces Nos tocaba acostarnos Muy temprano Como dice mi hermana Y pues sí Lo que hizo mi hermana Era un sueño Tener panel Pero lo veíamos Muy lejos Era un sueño Y siempre lo veíamos Como tan lejano Pero gracias a Nubia Hijos Y New Line Tenemos al fin Nuestro panel solar Y tenemos electricidad Y es algo Que les agradezco De todo corazón Nos facilitaron Muchísimas cosas En la vida Estamos muy contentos De entregarles Este proyecto Gracias Ay, gracias Claro que sí No lo van a escuchar Niña Ya nosotros Vamos a chillar Pero de la alegría Bueno amigos Ya somos dos familias Que estamos bendiciados Por tener la luz solar Recuerden que todo esto Es gracias a ustedes Ahora ya pasamos Toda esta aventura Maravillosa De poniendo el panel Solar Ahora nos va a gastar Como se debe Ahora nos va a gastar Como se debe Recuerden que nadie Se tenga que ir a acostar Cinco meses En lo que podemos cultivar Nuestros propios alimentos En casa Comparta, suscríbanse Si no estás suscrito Y active la campanita Para que Para que Para que Para que le lleguen Las notificaciones Que vamos a De los videos Que vamos a subir Y denle su poderoso like No se desespera Cuando se queda Unas horas Años sin tenerla Vean Que maravilla Cierto Mire Ya tiene lucecita Mire para hacer las tareitas Para ver televisión Dios bendiga A esas empresas Queridos políticos Ustedes ya pensando En el libro que le iban a hacer A la doctora María Juliana La esposa de Iván Duque De 50 millones Tanta plata Que desperdician En eventos En chimbadas En pendejadas En maricadas Cuando hay tanta gente pobre Que necesita Si ve que en vez de gastar plata En la guerra Comprar tanques Helicópteros Minas y toda esa cosa Toda esa parafernalia Que tal si le metemos A mejorar la vida Del campesino De tanta gente pobre Ahí nos le están dando Una limosna Miren Le están dando una herramienta Ellos están estudiando Vean En oscuras Trabajen vagos Cierto Doña María Fernanda Cabal Usted que tiene tierra Y tierra Y no le preocupa Sino la tierra 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 Cuando se muere No se va a llevar nada Lea la historia Se la voy a mandar No se lleva ni el mugre De las uñas Doña María Fernanda Deje de sembrar Tanto odio Y tanto veneno De tirarse a los jóvenes De darles armas A todos De matar Matar Usted que es una máquina De muerte Usted que es un ángel De muerte Y se lo digo en la cara Y no lo mando decir Con nadie No que es que es la única Que dice la verdad ¿Cuál? Si su marido Vea a un marido De los enredos Que tiene la forí En el fondo ganadero Y en esa cosa De Fedegán Y todas esas cosas Llevándose la plata Del sacrificio de ganado Haciendo fiestas Con la plata De los ganaderos Que son los que se matan Detrás de las vacas Ahí Y a los comen Los zancudos El barro Las enfermedades Infames Infames Ustedes son infames Pero la justicia De Dios Va a llegar Y muy pronto Todos los días Le pido a Dios Que haga justicia Porque no es justo Lo que ustedes hacen Como derrochan Nuestro dinero El dinero Y los impuestos De los colombianos Y cuando uno ve Estas historias Se da cuenta Cómo sufren Nuestros hermanos Bueno Bendito sea Dios Que todavía queda Gente buena En este país Los buenos somos más Y no es que seamos La maravilla No tenemos defectos Pero creemos En la paz Creemos en Jesús No como ustedes Que van a la iglesia Y a la misa Y después chumbimba Chumbimba Y pao pao Plomo plomo No no pao pao Plomo no 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 Estamos mamados De que nos maten Porque los muertos Siempre los pone el pueblo Los policías son pueblo Los soldados son pueblo Los paracos son pueblo Los guerrilleros son pueblo Los campesinos que mueren son pueblo Los líderes que mueren son pueblos Entonces Y eso no es que no sea ¿Cómo es que me dicen? Mamerto Soy Carlos Alberto Me río Me río Me río Me río Mejor encerraditos Que enterraditos Vivan este día como el primero Como el único Como el último Que Jesús y María los bendiga Despertamos mis queridos políticos La gente mamó De ser pendeja Mirada al pasado RCN Hoy hemos demostrado Que al terrorismo Se le hace frente Sin concesiones Y hemos demostrado Al mundo Que ningún delincuente Por poderoso que sea Puede derrotar La voluntad mayoritaria De una nación Digna y valiente Es la voz del presidente César Gaviria Trujillo Al dar parte oficial De la operación Que dio de baja A Pablo Escobar Gaviria El 2 de diciembre De 1993 El general Miguel Gómez Padilla Director de la policía Reveló los primeros detalles De lo que había sucedido Esa tarde Más o menos A las 15 Y 15 minutos Se inició La acción De el grupo Especializado Del bloque de búsqueda Cuyo resultado final 20 minutos después Fue la baja De Pablo Emilio Escobar Gaviria Y de Álvaro De Jesús Agudelo Alias El Limón Fue la caída De uno de los delincuentes Más temidos Y más buscados Del mundo Mirada al pasado RCN La verdad es que me ha parecido Hermoso Precioso Las montañas Sobre todo El clima Nos ha tratado muy bien También La gente también Muy amable Y el telesférico Así que uno de los más largos De Latinoamérica Así que Muy contenta Por estar acá Y esta es la voz De una de las miles De turistas Que disfrutan De las atracciones Del Parque Nacional Del Chicamocha Panachi Que fue inaugurado El 2 de diciembre Del 2006 Después de haber salido Mis Universo Ya que me fui al hotel Me senté en la cama Vi mi corona a un lado Vi mi capa En otro lado Y dije ¿Qué fue? En el 2015 Un día como hoy Muere Luz Marina Zuluaga Primera colombiana En ganar el reinado De belleza De Mis Universo En el año Mil novecientos cincuenta y ocho Mirada al pasado RCN Hoy Es el día internacional De la abolición De la esclavitud Se celebra el 2 de diciembre Y lo estableció La organización De las Naciones Unidas Para erradicar Los diferentes tipos De esclavitud Trata de personas Explotación sexual Trabajo infantil Matrimonio forzado Y reclutamiento De niños Para conflictos armados Y el 2 de diciembre De mil novecientos ochenta y uno Nace la cantante estadounidense Britney Spears Hago lo que hago Y me divierto haciéndolo Y espero que pueda inspirar a muchos Dice Britney Spears Que con su primer disco Baby One More Time Comenzó a ser reconocida por todo el mundo Como La princesa del pop Hoy Britney Spears Llega a los cuarenta años De edad Nació el 2 de diciembre De mil novecientos ochenta y uno Cuarenta años Que cumple Libre de la tutela legal Que controló Más de una década De su vida Tras liberarse de su padre En los tribunales Cuarenta años De Britney Spears Por ahí hay un documental No lo he visto No, no sé A ver si un día lo veo Que esté como desocupada Dicen que es muy bueno Le liberan a Britney Bueno Fue el que Obviamente Hizo fuerza Sus fanáticos Para lograr ese Ese resultado El liberarla De esa tutela De su padre En los tribunales Y ahora En cara a los cuarenta La madurez Dice que llena De proyectos profesionales Muy bien Y veintiocho años ¿No, Capi? Sí De haber sido abatido Pablo Escobar Como pasa el tiempo Me tocó tan bien Escuchamos la voz Del presidente César Gaviria En veintiocho años Dejó un rastro De cuatro mil asesinatos En una guerra sin cuartel En contra del Del estado Nadie lo creía El 2 de diciembre De mil novecientos noventa y tres Recuerdo que mucha gente En sus casas Tiendas y demás Estaban en el centro Casualmente ponían El himno nacional Imagínense ustedes ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En el barrio Los Olivos En la ciudad de Medellín Un día como hoy Hace veintiocho años Sí, señores Veintiocho años De ser abatido Pablo Escobar